Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida repisa de los aromas y junto a un nuevo integrante de esta repisa les estoy hablando del perfumito Daisy Art de la compañía Amodil. Así que si quieren saber un poquitito más, acompañarme en el unboxing y ver cuáles son las primeras impresiones, por supuesto que se pueden dejar su like para ayudar al canal a llegar a más personas, suscribirse si aún no lo han hecho y darle click a la campanita de notificaciones para saber cuando estoy subiendo un nuevo videito. Recuerden que los videos no son propagandas para que ustedes compren a ciegas, son solamente una herramienta más para que con nuestro discernimiento podamos hacer compras más inteligentes en los catálogos. He dicho todo esto, comenzamos. Estoy súper contento de estar trayendo este perfumito porque lo prometido es deuda. Yo había dicho en varios comentarios que el próximo perfume de Amodil que iba a traer iba a ser Daisy Art, pero bueno sabemos que en los catálogos nunca sabemos, capaz que surge una oferta de otra cosa y bueno. Hay que ir por otra cosa. Pero bueno, apareció una persona que lo tenía en stock, me lo ofreció, me parecía un buen precio. Así que bueno, estoy súper contento de estar trayendo este perfumito porque realmente es uno de los que más tenía ganas de conocer. Hago una aclaración ya que está ingresando un nuevo perfume a la repisa. Hago una aclaración del videito que estuve subiendo, del último video que subí y de todos los videos que he subido de perfumes terminados. Porque no me dejan de poner una y otra vez en comentarios, wow, qué cantidad de perfumes que terminaste en un mes. Pero aclaro, todas esas botellas que ustedes vieron, yo no las terminé, no estaban enteras y las terminé en un mes. Muchas de ellas hacía algunos más de dos, casi dos años algunos, otros hacía más de un año y pico. Fueron perfumes que me llevó mucho tiempo terminar. No es que yo en un mes me termino 50 mililitros de cada uno de esos perfumes. Atención porque es un montón, nadie puede gastar todas esas botellas en un mes. A algunas les quedaba así como un fondito, otras sí tenían más, otras eran muestras. Sí, igual, yo me pongo un montón. Tengo también como una técnica que desarrollé para terminar, para enfocarme. Me pongo a la mañana, elijo un perfume y ya ese es el que uso durante todas las semanas que sean necesarias hasta terminarlo. Porque si yo uso un cachito de otro cachito de otro cachito de otro, no se termina nunca. Y quizás para una persona que no se dedica a esto de reseñar y estar comprando todo el tiempo tantos perfumes, bueno. Pero a mí si no se me acumularían y yo no soy acumulador de perfumes, no soy coleccionista, no me interesa tener cajas y cajas. Ya con lo que tengo no sé en dónde ponerlo y realmente son muchos pero no son tantos. Entonces yo quiero sacar y sacar y sacar y sacar y me enfoco en lo más viejito como para decir, bueno, ya esto ya cumplió un ciclo. Y si no me gustan, más todavía me lo pongo y más todavía hago Project Pan. Y después sí, también hago eso a la noche con los que son así más suavecitos para tirar las almohadas. Y después durante el día me pongo lo que quiero, disfruto, amo cualquier perfume y bueno. Pero si me concentro en algunos decir, esto se tiene que ir y no hay chance. Así que bueno, hago esa aclaración. Se fueron muchos, hoy ingresa otro. Esto está salido recién del horno porque me lo acaban de entregar hace 5 minutos. Sacamos celofán. Viene esta compañía con celofán. Como el estilo del que trae abón. Eso hay que ponerlo en ecos botellas. Bueno, la cajita es una cajita muy sencilla. Es de ese estilo brilloso. Que a mí mucho ese estilo de brillo no me gusta. El perfume se llama Daisy Art. Si mal no entiendo. Daisy en inglés significa margarita. Y las florcitas que están al costado no parecieran ser margaritas. ¿Vieron? Parece ser que fueran como... No sé. Otra flor. Pero bueno. O si son margaritas. Bueno, no sé. No lo sé. Pero bueno. Si acá tiene una margarita. ¿Ven? Esa es la típica margarita. Tenemos una descripción. Vamos a ir abriendo. Ay, miren qué lindo. No, 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 no. Las mismas flores del costadito están adentro. Me encanta esto. Y aquí viene su botellita. Que es muy linda. No me puedes dejar mentir. Qué preciosa. ¿Saben qué? No sé a qué olera. Pero me huele como algo así muy de miel. Ay, no sé. Me encantó. Me encantó, me encantó. Me encantó la botellita. Yo ya la había visto. Es un frasco tintado de blanco. Tapón. Muy buena calidad. Un plástico súper duro. Lindo el atomizador. Y ahí su loguito de Taisy Arts. Y la margarita es distinta a la de... Ah, claro. Se la pusieron en verde para que contraste con el blanco. Bueno. Antes de olerlo... ¿O qué hacemos? ¿Lo atomizo? ¿Primero y después les leo? Sí, vamos atomizando. Así se va secando. Y después leemos las notas. No, no, no. Me encantó. A ver. Uy, buenísimo el atomizador. ¿Lo ven? No, lo amé. Me vino una oleada. Ay, yo esto lo conozco. Yo esto lo tengo. Chicos, chicos, chicas. Ay, es algo que yo ya conozco y ya tengo. Pero qué rico perfume. Si son de los dulces, por Dios. Floral, frutal, al caño. Ay, yo este perfume lo tengo. ¿Cuál será? Bueno, no, no me voy a poner ahora a ver cuál es. Lo amé. Miren. No, no, no. Ya está. O sea, yo dejaría de comprar a Modil solo para no decepcionarme. Porque ya todo... Miren, Nuit Magic me encantó. ¿Cuál otro compré? Cupos me gustó. A Modil 23 me encantó. Y este me encantó. O sea, si son de los floral frutal, esto es el estereotipo de un perfume floral frutal. Así debieran ser los perfumes florales frutales. Ah, qué rico. Bueno, dice, creamos Daisy Art, una fragancia inspirada en voz. Moderna, vivaz, elegante, femenina, segura y muy auténtica. Su esencia es floral frutal. En su comienzo se siente la energía de mandarinas y peras acarameladas. Tal cual, chicos. Tal, tal cual. Qué delicia la salida. Me encantó la salida. Es como que te lo atomizás y sale una nube medio cítrica, pero dulce y acaramelada. O sea, es como un frescor. Te viene así como un frescor, pero a su vez dulce y se ve como las peras acarameladas. Me encantó. En su corazón pasional se revela la dulzura de las rosas y las gardenias. Bueno, atención. Vamos a ver cómo evoluciona. Así se le empieza a sentir un ladito floral. Quizás florcitas también muy como que predomina lo frutal dulce más que las flores. Pero sí, evidentemente, alguna florcita blanquita hay por ahí. Pero no al estilo pesado, formalón. No, no, no. Nada de eso. Esto es alegría. Así como lo ven. Tal como lo ven. Esto como si fuera un caramelo. Bueno, así. Así huele. En su final, vainilla, ámbar y madera dejan su huella. Bueno, vainilla en el sentido que... Yo necesito saber qué perfume es porque yo este perfume ya lo he olido. Es una vainilla del estilo gourmandzita, pero no es lo que predomina en el perfume. Creo que predomina mucho más lo frutal. Ámbar es un ámbar, por decir, nada. Ay, ¿a qué me hace acordar? Bueno. Bueno, ámbar no se imaginen un ámbar al estilo attraction de abón. No, no, no. Nada que ver. Y maderas, bueno, prácticamente si las hubiera imperceptibles. Me encantó. Me encantó este perfume totalmente. Hacemos los tips finales para cerrar totalmente. Para el diario, creo que este es un perfume súper versátil, por lo que estoy oliendo. Creo que para lo que es clima de verano, esto es un 10. Es todo lo que puede estar bien para ponerse una mañana de verano cuando se salen de bañar y quieren afrontar así como el día con energía. Al menos eso me transmite como el sabor a un caramelito, no sé, algo así. Entonces, por decirles, clima que puede ser mejor para el calor, pero me parece que tiene ese heladito como acaramelado que para el invierno también podría ir bien. Obviamente que no para salir a la noche, pero sí durante el día. O para actividades del diario, ir a la facultad. Se me viene así como para ir a estudiar, a la escuela. Parece que es un aroma que puede ir desde la adolescencia en adelante, pero perfecto. Esto es ideal, por ejemplo, para ir a la escuela a personas 14, 15 años que ya lo quieren empezar a usar. Me parece divino el envase. Miren lo que es ese juego de luces ahí en la tapa. Eso en cuanto a climas y edades y vocación totalmente informal. Me parece ideal también en el verano para ir al club, a la pileta, a la playa. Puede ser que sea... No, no, bueno, no digo nada porque después me arrepiento de decir cosas que no son en las primeras impresiones. Solo decirles que así como lo ven, este perfume así es. Así como ven eso que parece casi un caramelo. Bueno, así de rico, así de dulce. Y así de contento estoy de estar incorporando este perfumito a la revisa. Así que bueno, nos vemos en un próximo videito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!